esto de aquí y vamos a hacer uno. Están los precios se puede compartir con banana, con morango, con maní, estos son los complementos ahí están los precios, ese vasito es de medio, es de medio y le sale 30 reales después está de 750, 40. Mira, la primera vez que su señor experimentó? ese es de 300, vale? 20 reales, 20 reales, 20 reales, sí, lo creme que yo dije para ti es bueno? se puede con banana, morango, paçoca, granola, leite ninho, chocobol, cobertura de morango, chocolate, caramelo, leite condensado esos son los precios lo más rico que fica, bueno, lo rico es con banana, granola y leche condensada, lo que más hay para el Mercosur bueno, esto lo podemos hacer uno, lo que los brasileños más consumen es con leche condensada con leche en polvo especial para azaí, que es este de aquí, mira, este de aquí es uno especial leite condensada y frutilla, vamos poner así? uno con banana y otro con frutilla uno con banana y otro con frutilla, para los dos aquí, listo? bueno, vamos a hacer banana, granola y uno está, mas olha só, son dos aquí y más uno aquí, certo? no, dos, están juntos están juntos? sí entonces uno para ellos aquí, yo voy a hacer uno de ellos aquí, que es banana, granola y leite condensado frutilla, frutilla frutilla? sí bueno frutilla, granola y chocolate vamos a hacer rapidito chocolate bueno después vamos a mirar el mar estamos en Canaviegas ahí ven? ahora está la playa finalizando febrero 2023 y estos son los precios que recién pasé está Eli llegamos recién así que bueno, estamos probando qué tal? muy bueno eh? muy rico vámonos de acá porque ahí seguimos muy rico muy rico muy rico espectacular aprobado entonces? qué genio eh? qué genio eh?